Buenas noches Honduras, gracias por informarse con la emisión estelar de 11 Noticias. Hoy lunes 21 de octubre del año 2024, estamos listos para presentarles las noticias de mayor relevancia nacional e internacional en este espacio. Buenas noches Wilfredo Olvada. Buenas noches Andrea y buenas noches a todo el pueblo hondureño que sintoniza Canal 11 y Radiovisión Honduras. Tenemos mucha información, vamos a iniciar de inmediato presentándoles nuestro segundo bloque de titulares. Capturan a miembros del cartel del Negro Volqueta en el occidente del país. Fiscal General de la República Joel Zelaya en cadena nacional de radio y televisión asegura que el Ministerio Público no ejerce persecución política, pero si persigue al crimen y corrupción que ha generado pérdidas millonarias al país. Esto y más. A continuación en 11 Noticias. Emisión Estelar. Este día se ha dado un hecho bien interesante. El exalcalde de la capital y actual precandidato a la presidencia de la República, Nasri, Tito Asfura, se defenderá en libertad luego de pagar una fianza de 22 millones de lempiras por los delitos que le imputa la fiscalía relacionados al lavado de activos. Tras el pago de unos 22 millones de lempiras, el exalcalde de la capital, Nasri Asfura, se defenderá en libertad, igual que siete imputados más acusados del presunto lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. Las medidas no salen del país, presentarse una vez al mes a firmar y cada uno presentó una caución de un millón, a excepción de Narri Asfura, que dio una caución de 15 millones de lempiras. El también precandidato presidencial por el Partido Nacional no califica sus acusaciones al ingrediente político, pero sí reitera que en política todo se vale. Yo, persecución política, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que voy a hablar es a decirles, en política todo se vale y todo se puede. Pero vamos para adelante, fiel. A la gente que está afuera, a la gente que está afuera. A darle un abrazo y agradecerles porque estuvieron hoy aquí por voluntad de ellos. Resulta, perfecta la campaña. Seguimos trabajando. La ley es la ley y nos ampara y vamos. No habrá problema con la inscripción, listo, listo, listo para la inscripción de los movimientos, listo para la inscripción de los movimientos. Claro, estamos casi todos terminados a un 90-95% cargos electorales y autoridades de partido. Las defensas reiteran que acudirán a las instancias que corresponde aparejado al proceso en su contra. Sí, nos vamos a preparar, pero vamos a llevar simultáneo la apelación que vamos a presentar al órgano superior. La Fiscalía se mostró de acuerdo con la resolución, pues de entrada no solicitaron orden de captura ni prisión preventiva. Además, explica la razón por la que se solicitó la fianza millonaria. Nosotros hicimos o planteamos nuestro argumento que debería de ser por lo menos de 28 millones una fianza, porque ese es el perjuicio que nosotros estamos imputándole. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, a propósito de este tema y de este caso en específico en contra del exalcalde de la capital, Nazritito Asfura, hace unos minutos en cadena nacional, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, se refirió a este caso y dijo que no se trata de una persecución política, que lo único que están persiguiendo es a la corrupción y el crimen organizado. Escuchemos a continuación lo que decía hace unos minutos en cadena nacional. Como fiscal general, estoy comprometido en ponerle fin a la impunidad. Quienes orquestaron desfalcos y saqueos y han vivido ocultos se equivocaron, porque la justicia los está alcanzando. El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política, cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos. La investigación es nuestra principal herramienta y jamás actuaremos hasta no agotar el debido proceso. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas. Perseguimos el crimen, la corrupción y todos aquellos que han sido cubiertos con el manto de la impunidad. La investigación iniciada desde el año 2019 contra el exalcalde Nasri Juan Asfura Zabla, quien por ocho años estuvo al frente de la municipalidad del Distrito Central, reveló la comisión de delitos que están plenamente probados. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar la justicia. Y el titular de la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción, Uferco, Luis Javier Santos, se ha referido a la prueba plena con la que cuentan 32 cheques de fideicomiso, entre otros medios. Veamos. Durante los años 2017 y 2018, Nasri Asfura, en su calidad de alcalde, y Mario Roberto Cerón Suazo, como tesorero municipal, emitieron cartas de pago al banco solicitando la emisión de 32 cheques de caja en concepto de reembolso, fondo rotatorio y fondo rotatorio especial, a nombre de Nasri Asfura, Nilvia Castillo y Cintia Borja. Esos fondos fueron depositados en sus cuentas personales. Investigación. El 11 de febrero del 2019 se abrió una línea de investigación en el caso 013-2018, tras obtener información financiera relacionada con el desvío de fondos municipales por medio del fideicomiso. El Ministerio Público tiene en su poder evidencias contundentes que sustentan de manera sólida la acusación por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios, por el desvío de 28.559.062.20 lempiras. Bien, y como era de esperarse, este tema ya está generando reacciones en el país. Carolina Martínez tiene los detalles a esta hora. Carolina, con usted, buenas noches. Buenas noches, Wilfredo, Andreas. Es un gusto saludarle esta noche y es que precisamente luego de esta cadena nacional ya se han generado algunas reacciones. Los abogados comienzan a discrepar. En primera instancia, el abogado Oliver Erazo dice que esto no es nada sorprendente. Sin embargo, no se deben combinar los asuntos jurídicos con políticos. Mientras tanto, el abogado Alex Nava dice que no se trata de una persecución política ya que el auferco mencionó que se tienen todos los medios probatorios. Escuchamos a continuación lo que tienen que decir. Para los hondureños no es absolutamente nada sorprendente lo que hizo la autoridad rectora del Ministerio Público. Es preocupante porque deja entrever el debilitamiento institucional que tiene el Ministerio Público. Indiscutiblemente no puedes combinar asuntos jurídicos con políticos. Ese es el primer punto. El segundo punto es lo que enseñaba Marco Tulio Cicerón. Excusa dada, culpabilidad demostrada. O sea, un fiscal no tiene que andar diciendo a cada rato, todos los días, que no es persecución política. Se tienen los datos, se tienen las pruebas que hoy presentó en cadena nacional el fiscal general y el fiscal especial del auferco y que por lo tanto no hay ningún tinte político, sino que se tienen todos los argumentos para presentar el requerimiento fiscal y esperar que se haga justicia en este caso. Mire, al final la justicia tiene un argumento importante. Es que cada quien reciba lo que merece y que si alguien hizo un delito, participó en un mecanismo de corrupción o temas de narcotráfico, crimen organizado, necesita que la justicia lo persiga y que por lo tanto haya un castigo para que estas conductas no se vuelvan a repetir. Los puntos divididos que se generan luego de esta cadena nacional por parte de autoridades del Ministerio Público, por supuesto, estaremos llevando más reacciones en las próximas emisiones de Once Noticias. Regreso con usted. Buenas noches. Buenas noches para usted también, Carolina Martínez, y las reacciones después de la que muchos están catalogando inédita cadena nacional de radio y televisión. Así que estaremos pendientes de más detalles. Antes haremos pausa comercial y al regresar tenemos más detalles en Once Noticias en Misión Estelar. La vicepresidenta Kamala Harris comienza la semana con un recorrido por los estados del llamado Cinturón del Óxido en un esfuerzo por apuntalar el muro azul de los demócratas con paradas en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Por su parte, el expresidente Donald Trump viaja a Carolina del Norte para visitar las zonas afectadas por el huracán Helen en Hatchville antes de ofrecer un mirin en Greenville y dirigirse luego a los líderes religiosos en The Hamster. En Greenville, el candidato republicano ha prometido invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 si es reelegido y afirmó que ésta le permitiría lidiar con los pandilleros indocumentados. Trump hizo hincapié en la necesidad de volver a 1798. En materia de inmigración, por otro lado, el compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también salió hoy a la contienda y esta tarde intervino en un acto de campaña en Nueva York. Además, ayer se hizo viral la visita del candidato republicano a un restaurante de comida rápida en Pensilvania, en el que fue recibido por miles de personas que se congregaron en ese lugar. luciendo un delantal negro y amarillo, le sirvió papas fritas a través de la venta línea de autoservicio. Este es un informe para 11 Noticias. Bueno, empleado de mes Donald Trump vendiendo hamburguesas allá en los Estados Unidos. Vamos a continuar con más información y siempre desde esta nación del norte, específicamente desde el sur de la Florida, donde hoy se ha dado una conferencia de prensa en la que la congresista republicana María Elvira Salazar, junto a líderes opositores hondureños, le han advertido a Libertad y Refundación que van a velar por elecciones transparentes y justas en Honduras. Si gana Donald Trump, estoy segura que como representante del gobierno norteamericano vamos a abrazar el sistema democrático para que haya elecciones libres en Honduras. Fue parte de las declaraciones de la congresista estadounidense María Elvira Salazar tras sostener una reunión con un grupo de políticos hondureños de la oposición. Que no le haga caso a su esposo, que no le haga caso a las tendencias socialistas que el señor Zelaya siempre tuvo y que mantenga la democracia hondureña. Los cuestionamientos de Salazar surgen tras las denuncias de los miembros del bipartidismo sobre el riesgo que enfrenta el próximo proceso electoral, por lo que solicitaron al gobierno norteamericano tomar cartas en el asunto y las respuestas desde miembros del gobierno no se hicieron esperar. Se han reunido ahora, lógicamente, los socios del crimen organizado porque ellos mantuvieron en el país un sistema de narcodictadura. Por lo tanto, que la oposición se una, miren, ni licuando todos los candidatos de la oposición. Asimismo, la oposición denunció ser víctima de persecución política. Estamos siendo perseguidos políticamente a través de la institucionalización de la justicia. Le importó más defender a su familia que defender al pueblo hondureño y eso no puede ser, eso no lo podemos permitir. Desde Libre califican la acción como una intromisión al proceso electoral. Aseguran que en las leyes de la región norteamericana puede considerarse un delito. Al mismo tiempo, advierten a la oposición que no permitirán que actores externos se involucren en una decisión libre y soberana. Están aliados con lo más podrido de la gusanera porque esa María Elvira, entre los gusanos, es la más gusana, sí. No oposición, es derecha fascista y nadie lo está persiguiendo. Si alguien lo estuviera persiguiendo, no estarían en Miami hablando pendejadas. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. El canciller de la República ha respondido a estos mensajes a través de la cuenta de X y ha dicho que lo que sucede en el sur de la Florida, liderado y orquestado por la congresista María Salazar y el congresista Carlos Jiménez, no solo es un acto meramente personal e ideológico, con fines políticos para sus votantes más recalcitrantes, sino que también es una clara intromisión en el proceso electoral de un país soberano, proceso que inició oficialmente el pasado mes de septiembre. Eso en los Estados Unidos es un acto muy grave, dice el canciller, incluso considerado un delito, como lo fue también el apoyo que dieron a la narcodictadura de Ho en los fraudes de 2013 y 2017. En Honduras no permitiremos que actores externos se involucren en la decisión libre y soberana del pueblo hondureño, que en 2021 ya le dio un triunfo arrollador e histórico a la presidenta Xiomara Castro, es lo que ha dicho el canciller de la República en referencia a esta reunión. Siempre con información que se desprende desde Twitter, el fin de semana, el padre Ismael Moreno, a través de su cuenta de X, se refirió al que él señala es un fuerte silencio público del Partido Libertad y Refundación sobre el crimen del ambientalista Juan López. Se eleva la campaña proselitista y se baja exigencia de justicia y más silencio ante denuncias de Juan sobre el alcalde. Silencios protectores que asustan. Salir del silencio daría honra a muchísima militancia, escribió el reconocido padre Melo acerca de esta exigencia de solicitar justicia para el ambientalista Juan López. Horas después, el coordinador de Libertad y Refundación, expresidente de la República y asesor presidencial José Manuel Zelaya, ha posteado, utilizó la red social X también para responder a estos señalamientos que cataloga de injustos y malintencionados por parte del padre Melo y le recuerda al religioso que condenó públicamente y de forma inmediata el atroz asesinato de Juan López. ¿De qué silencio habla? Pregunta. El general Gustavo Sánchez puede dar fe de las múltiples llamadas y reclamos que he realizado desde el primer día para exigir la captura de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Insinuar que hemos guardado silencio es una falsedad que afecta a nuestro partido, a la presidenta, quien ha denunciado con valentía y coraje este asesinato en todos los foros locales e internacionales. ¿Cuál silencio, padre? Le pregunta el coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales. Y ante el señalamiento del padre Melo, quien afirmó que el Partido Libre se ha llamado al silencio público para exigir justicia por la muerte del ambientalista Juan López y también regidor del Partido Libertad y Refundación en Tocóa, Colón, el ministro de Seguridad manifestó que desde el primer momento que se confirmó el deceso han tenido instrucciones precisas de la presidenta de la República para llegar a todas las personas que pudieron tener responsabilidad directa o indirecta en los hechos. Las investigaciones están siendo dirigidas personalmente por el señor director general de la Policía, Juan Manuel Aguilar, y el señor director de investigación, general Turcios. Producto de esas investigaciones, con el apoyo y la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público, se capturó a tres personas. Y, digamos, en la figura de autoría material, a los cuales ya se le decretó prisión preventiva. Insisto, como producto de esas investigaciones que nosotros estamos realizando. Bien, a esta hora establecemos un contacto hasta el Congreso Nacional con el periodista Fernando Arteaga. Fernando, ¿qué ha sucedido esta tarde-noche en el hemiciclo legislativo? Gracias, compañeros. En el estudio de Once Noticias, la oposición ha insistido este lunes en esta convocatoria a sesión en el Congreso Nacional en pedir la palabra para poder interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Sin embargo, rápidamente, al iniciarse la sesión en este hemiciclo, cinco minutos, y el presidente, al escuchar las pitoretas y los pitos, llamó a la oposición a que conformaran una comisión y pudieran llegar a un acuerdo para desarrollarse esta sesión de manera tranquila. No hubo acuerdos y se canceló y se suspendió nuevamente la sesión en el Congreso Nacional, convocando para mañana. Escuchemos parte de lo que mencionaban los diputados de Libre y también del Partido Nacional. La intención, pues, es interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Yo lo que me pregunto es por qué cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, el señor Ponce, planteó que debía, que si se le consultara al pueblo hondureño, cuánto estaban de acuerdo con la reelección de Juan Orlando, que él aseguraba que la mayoría, por qué en aquellos momentos que estaba opinando sobre temas políticos, no le preocupó la bancada del Partido Nacional, este tema, y no se pidió su interpelación. Parece que el presidente Redondo habló con la presidenta de la República para una reunión, la posibilidad de ceder algunos de nuestros compañeros y compañeras que estamos en eso, pero quieren que una reunión en donde participe la ministra de Defensa y nosotros, por supuesto, no aceptamos ese tipo de aseveraciones. De momento lo que podemos informar a esta hora de la noche del hemiciclo legislativo, retornamos con ustedes hasta el estudio principal en imágenes Johnny Duarte. Bien, gracias a Fernando Arteaga. Entonces, así las cosas en el Congreso Nacional de la República, uno de los peores de América Latina, según la ASJ. Haremos pausa comercial, enseguida más de 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias. Emisión estelar, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional avala la estabilidad económica de Honduras y le va a permitir acceder a nuevos desembolsos en préstamos, según economistas. Según los economistas, el acuerdo a nivel técnico entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional en primera instancia garantiza nuevos recursos para el Estado de Honduras en condición de préstamos. El que Honduras haya pasado estas dos revisiones se hace acreedor a que un desembolso de 234 millones de dólares que van a ir a fortalecer las reservas internacionales. Entonces, ya ahora se va a poder satisfacer más la demanda de aquellos clientes que están demandando más dólares. En este acuerdo, además, se reconocen los avances en la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ha sido uno de los puntos centrales para este organismo en los últimos tres gobiernos. El fondo reconoce el esfuerzo que está haciendo el ENEM en el tema de reducción de pérdidas, que hay avances superlativos. Falta mucho por hacer, sin duda. Y viene próximamente la emisión de bonos. Sin embargo, aún quedan compromisos que asume el Estado de Honduras como ser el tema cambiario de la Empira frente al dólar, posibles ajustes en la tasa de política monetaria y una mejor ejecución presupuestaria en los recursos asignados, entre otros. Tiene que lograrse que el tipo de cambio real de Honduras sea competitivo y le permita un mayor espacio para que haya más exportaciones en el país. La ratificación de este acuerdo podría quedar a nivel del directorio a mediados de noviembre de acuerdo a los profesionales de la economía nacional. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Preocupados han reaccionado representantes del sector camaronero nacional luego de enfrentar serias dificultades en la colocación de su producto en el mercado de China popular. Proceso que, de acuerdo al titular de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, deberá tomar un tiempo y se logran avances en el Tratado de Libre Comercio con esta nación asiática. Habíamos una intención o un preacuerdo de compra de 250 contenedores y al final decidió que solamente podía comprarnos uno para introducir el camarón aquí en el mercado, lo cual definitivamente no fue aceptado. En este momento no es cierto tampoco que es que ellos ya produjeron 150 o 250 contenedores y que los tienen aperchados y todo. No. Usted pierde cuando usted invierte y después de que invierte lo comercializa y cierra en rojo porque lo vendió por menos de lo que lo había producido. Y diversos sectores lamentan la baja ejecución presupuestaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que apenas llega al 49%. En una comparecencia pública ante la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional, la ministra de Agricultura y Ganadería Laura Suazo aceptó que en esta Secretaría de Estado solo han ejecutado el 49% del presupuesto asignado. Nuestro presupuesto vigente es de 7.505 millones de lempiras de los cuales en este momento hemos ejecutado 49%. Desde diferentes sectores de la sociedad lamentan escuchar estas cifras en una institución del Estado que está llamada a garantizar la alimentación de los ciudadanos. Lamentamos eso, muy poco, realmente 50%, está abajo del índice de aprobación normal. Habría que revisar eso y es responsabilidad, repito, del gobierno central. Este pobre resultado también llama la atención de los representantes del sector productivo nacional. Y esos 13 sectores están dispuestos a trabajar en conjunto con la Secretaría y para poder, en la medida de lo posible, poder ejecutar mucho más ese presupuesto, si es alguno de los problemas en los cuales nosotros podamos apoyar. Al igual que en agricultura y ganadería, otras instituciones del Estado han reflejado una baja ejecución en su presupuesto. para 11 Noticias Víctor Valladares. Somos más que una agencia de viajes. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a planificar el viaje de tus sueños. Podemos llevarte a lugares históricos del mundo solo con tu pasaporte hondureño. Conoce España, Italia, lugares con historia y los paisajes más bellos en Sudamérica. Con atención personalizada y los mejores precios, visítanos hoy y descubre cómo podemos hacer realidad tus sueños de viaje. Mega Alex Travel, tu puerta al mundo. Si quieres un respaldo financiero sólido, nosotros te lo damos. Somos Credit Motel, dinero al instante por tu vehículo. Credit Motel, dinero al instante por tu vehículo. Desembolso inmediato, 70% de avalúo, seguro full cover, financiamos tu vehículo o te prestamos por el que ya tienes y continúas manejándolo. Definitivamente somos tu solución financiera. Búscanos en redes sociales como Credit Motora, che. Que la seguridad de tu familia no dependa de la casualidad. Por eso, a la hora de construir, demuéstrales cuánto los quieres. Elige la tranquilidad de construir con calidad, con cemento B-HOW, porque lo barato siempre sale caro. Con Rockstar siempre estamos ready para crear todo lo que nos gusta. Rockstar. Todavía puedes ganar. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. El 7 siempre me trae suerte. Abre tu cuenta o incrementa tus ahorros con 700 lempiras o más y ganas cientos de premios semanales de 700 mil, 70 mil y 7 mil lempiras. El 7. Pedido número 7. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre con 5 millones más. En nuestro 73 aniversario, el 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Banco de Occidente. En nuestro 48 aniversario, llévatelo todo con un 48% de descuento en toda la tienda. Además, aprovecha las super ofertas en electrónica, línea blanca y camas. Solo por pocos días, llévate lo que quieras con un 48% de descuento con los precios más bajos de Honduras. Llévate todo lo que desees al crédito sin complicaciones. Visítanos en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Tocoa y Diyunza Electrogar en el progreso. Diyunza, lo mejor siempre. Bien, desde la cárcel, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha publicado, o ha mandado, mejor dicho, una carta en la que acusa a Libre de utilizar el tratado de extradición como arma en su contra. Esta versión la ha desestimado el oficialismo. El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, volvió a defender su inocencia a través de una nueva carta pública, en la que además expuso su postura tras la reciente decisión del gobierno de poner fin al tratado de extradición. El exmandatario textualmente citó, El día que me enteré de que el gobierno había eliminado la extradición, el peso de la injusticia volvió a golpearme con fuerza. Asimismo, acusó a Libre de haber utilizado el acuerdo como instrumento político en su contra. Que digo narcotraficante, poco o nada puede importarle a la población hondureña que ya hizo un cambio y que ahora está buscando todos los mecanismos posibles para que los narcotraficantes y los corruptos no vuelvan nunca más al poder. El exgobernante aseguró que hubo una reducción en las cifras de violencia tras su determinación de aprobar el tratado pese a que en varias ocasiones atentaron contra su vida, destacó la ex primera dama Ana García. También mencionan después de los intentos de asesinar a Juan Orlando porque sabían que ya habían medidas como la incautación de bienes, como todo lo que ya había acontecido la aprobación de la extradición en aquel momento y ellos estaban en contra. García denunció que Libertad y Refundación sostuvo reuniones con autoridades del gobierno norteamericano en la que planificaron una estocada final en contra del exgobernante y quitarlo del camino. Fueron varias las reuniones donde miembros de Libre se sentaron con funcionarios de Estados Unidos para acordar en qué manera iban a sacar a mi esposo. Entonces sí fue utilizada como una arma política. Líderes oficialistas criticaron las declaraciones de la precandidata presidencial, afirman que la administración nacionalista convirtió el país en una ruta de protección para el narcotráfico. Poca vergüenza tiene Juan Orlando y mucho menos tiene Ana todavía de Hernández todavía para postularse a una candidatura a la república y como para estar dando conferencias de prensa y manifestaciones de inocencia que todo el pueblo hondureño sabe que son falsas. Para 11 Noticias Pamela Bustillo. Un juez ha dictado detención judicial en materia de criminalidad organizada para Everto Reyes Durón, Carlos Alberto Sánchez Funes, Iván Antonio Sauceda, Cristina Morales y Nolvia de Inora Fernández. A todos los antes mencionados les acusan de integrar una banda criminal. Ellos van a estar hasta el día jueves que se va a hacer la audiencia inicial. ¿Para dónde quedó la audiencia? Para el jueves, este próximo jueves a las 10 de la mañana. Bien, el cártel del Negro Volqueta por más de una década ha generado zozobra en poblaciones del occidente del país y con la captura de algunos de sus miembros se abre una leve esperanza de que la situación en cuanto a seguridad se pueda mejorar en este sector del país. Santa Bárbara, Copán, Lempira y Ocotepec enfrentan olas de violencia que repercuten en los grupos más vulnerables, reflejando los efectos adversos de esta región que por más de una década fueron azotados por el narcotráfico y cuando se proyectaba una reducción de años de terror tras la desarticulación de algunos cárteles, nuevamente reaparece el cártel de Orlando Enrique Andino Rivera alias El Negro Volqueta con la captura de uno de sus cabecillas y de colaboradores que resultaron ser miembros de las fuerzas de seguridad, revelando que siguen manteniendo el control y disputas en la denominada Ruta del Occidente. La Ruta del Occidente tuvo a su disposición narcotraficantes que llegaron a ser electos a autoridades municipales, permitiendo instaurar una estructura criminal, como el caso del exalcalde del Paraíso Copán Alexander Ardón, por lo que no asombra cómo este cártel aún opere en esta región según los expertos. Alexander Ardón del Paraíso Copán, miramos el caso de los Urbina Soto en Lloro, miramos el caso de los Paisano Wood en Gracias a Dios, que eso no es nada nuevo, inclusive tenemos a un expresidente preso en Estados Unidos por eso, que penetró toda la infraestructura del Estado, incluyendo policías que también están presos en Estados Unidos. Están, que hubo una comisión que los depuró, que los lanzó a la calle y que no se siguió ningún plan en relación a qué tipo de tratamiento se le iba a dar a sujetos, a personas que tenían conocimiento especializado en el manejo de la seguridad, en el manejo de armas. Otros señalan que la única manera de reducir este flagelo es a través de verdaderos tecnócratas. Le faltan muchos tecnócratas, sino un montón de instituciones y principalmente también en esto se van los operadores de justicia. Consecuentemente, pues, no es de extrañar esos fenómenos sociales que están afectando al país. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y en las últimas horas una violenta jornada se ha vivido en la ciudad de la Ceiba, Atlántida, en donde han dado muerte a un taxista. Un conductor de taxi murió de forma violenta en la prolongación del Boulevard del Este, en la cercanía de la colonia Villanín. La víctima fue identificada como Moisés Fiallos. Ataxis. Normal, salió a trabajar. En apoyo hacia el compañero, lastimosamente, pues, solo fue un compañero, buena persona, entonces, aquí estamos. El cuerpo de joven presentaba varias heridas de arma blanca. Quedó al interior del vehículo tipo taxi. autoridades manejan un posible robo con fuerza como hipótesis. Posiblemente, la hipótesis del caso podría deberse a un posible robo con fuerza donde se están realizando las diligencias competentes al caso para encontrar al responsable sobre este hecho donde, lamentablemente, falleció el conductor de esta unidad de transporte público. Cabe mencionar que él respondía en vida al nombre de Horus Moisés Villayos Munguía. El taxi fue a caer a una hondonada que estaba llena de agua. Elementos del cuerpo de bomberos apoyaron las labores de recuperación del mismo. Para Once Noticias, César Funes. Regresamos con más en Once Noticias emisión estelar. Durante el fin de semana, un conductor de una rastra ha salvado de milagro a más de 60 personas que se trasladaban en una unidad de bus en Ocotepec. Gracias a nuestro Padre Celestial por haberme dado la oportunidad de ser el héroe en esta hazaña. Él es Elías Regadares, quien ha sido aplaudido y ovacionado por el pueblo hondureño tras realizar un acto heroico que salvó la vida de más de 60 migrantes que se trasladaban en un bus con fallas en los frenos. No es fácil hacer ese tipo de maniobra. Eso fue gracias a Diosito que que los ayudó porque sí logramos detener la unidad y salvar muchas muchas personas. Mi mamá no está en esta zona de Honduras y está en otro país y ella hasta me llamó llorando me dijo hijo me dice sos un héroe. El angustiante momento fue capturado por un ciudadano quien transitaba con su vehículo por la carretera del departamento de Ocotepeque al occidente de Honduras y tras la viralización de la noticia los religiosos en dicho país centroamericano lo catalogaron como un milagro. Verdadero milagro el hecho de que esta persona haya podido con su vehículo pesado poder auxiliar digamos a estos pasajeros y al motorista de este bus que conducía creo que más de 60 personas migrantes. Para María Millán quien es analista en Honduras este tipo de acciones genera esperanza en un país que según ella se ha llenado de tristeza. Son acciones que nos llenan de esperanza en un país que se ha llenado de tristeza de desesperanza valga la redundancia y sobre todo de que las personas no creen en los buenos actos de los demás. Este es un informe para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bien, vamos a continuar con más información. Enhorabuena por el conductor de esta rastra que ha salvado estas decenas de vidas. La tragedia pudo ser catastrófica pero durante el fin de semana las autoridades de viales y transporte contabilizaron al menos 11 fallecimientos por accidentes de tránsito a nivel nacional y este día se vivió una escena muy desgarradora. Escenas desgarradoras se vivieron cuando una señora de la tercera edad identificada como María Ávila de 72 años perdió la vida producto de un fuerte accidente de tránsito cuando el automotor que era conducido por su familiar colisionó con otro vehículo. En el hecho también resultaron dos personas heridas. El director de la Comisión de Vialidad y Transporte exhortó a los conductores a respetar las normas y evitar este tipo de tragedias. Hay que ser prudente hay que tomar todas las medidas hay que tener esa responsabilidad de poder iniciar la conducción en estos casos muchos también hacemos un llamado también al transporte público que han viralizado muchos hechos ya están localizados y han sido sancionados y en algunos casos se amerita los casos van a ser cancelados sus permisos de conducir. Ya no ya estaba sin signos vitales lastimosamente se pudo se hizo lo posible pero no ya estaba fallecido. Y es que durante el fin de semana las autoridades reportan al menos 11 personas fallecidas entre los que se vieron involucrados motociclistas que perdieron la vida entre ellos dos jóvenes en el sector de Zambrano carretera CA5 por lo que el Ministerio Público interpuso requerimientos fiscales en contra del conductor del vehículo que según las autoridades embistió a la pareja. En contra de Franklin Alexis Murillo Colindres esto por suponerlo responsable a título de autor del delito de homicidio imprudente en perjuicio de los ciudadanos Carlos Daniel Ponce Morales y Merlin Yadira Romero Valladares. Según las estadísticas de las autoridades el 70% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país se ven involucrados motociclistas y en el 40% de estos casos fallecen. Gisela Calix 11 Noticias Así las cosas terrible la situación de los accidentes estuvimos de turno el fin de semana y según Vialidad y Transporte se alcanzó 50 accidentes con víctimas con lesiones personas muertas tristemente y esta situación se tiene que detener de alguna manera. El detalle es que no hay educación vial ni para el peatón ni para nosotros los conductores uno va a hacer el examen y todo lo que quieran pero la educación vial debe ser constante. Se han incrementado las multas se ha tratado de dar una reducción a los índices de velocidad pero de esto a que se aplique la ley nadie le hace caso y otro detalle es que hay pocos agentes de Vialidad y Transporte para que puedan aplicar la ley en las carreteras y aquí en la ciudad una de las maneras que podría funcionar tal vez que le den un parte de autoridad a los agentes municipales que puedan sancionar si fuera el caso algo de ayuda para que ayude al menos en Tegucigalpa se ha dado mucho en carreteras o en San Pedro o en San Pedro también que hay también agentes municipales el detalle es que no se puede no se puede controlar la falta de educación total que hay en nuestro país y también la falta de infraestructura adecuada para utilizar las calles las aceras aceras que bueno ahí están los videos si un rapidito allá a una señora casi se la lleva terrible y hoy aquí no sé si fue hoy o este fin de semana aquí en el anillo periférico también así que eso es Honduras así están las situaciones en Honduras le esperamos mañana a las 5.55 de la mañana en 11 noticias emisión primera hora a continuación el mejor resumen de deportes de esta jornada también con el gallo Marlon Mejía y nos despedimos